Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWarrenGay una vez más. Bienvenidos a mi canal. Chicos, volvemos a la tercera misión de Gears of Hell Liberation, de la nueva campaña de este gran juego. Y nos vamos a la tercera misión, como decía, Operación Cobra, en julio de 1944, en las afueras de Marigny. Operación Cobra, señores, hoy la tercera división blindada se adentrará en territorio enemigo. Como objetivos tenemos que romper las líneas alemanas y capturar Marigny. Bien, pues nos vamos a una misión claramente ofensiva, así que hemos cogido esa doctrina. La ofensiva. Y como siempre, pues vamos a ver qué tal se nos da en esta nueva misión de la campaña. Tengo que deciros que a mí el juego me encanta. Si me gustaba antes, esta nueva campaña ya es una auténtica maravilla. Así que chicos, vamos a ver esta intro. Bien, tenemos que mantener el control de este sitio. Bueno, aquí como podéis ver, mira, ya está. A verte hueco a través de las posiciones enemigas y prosigue hacia el norte. Tenemos 805 puntos de mando y vamos a ver lo que podemos sacar. Nos dicen que utilizamos el terreno. El terreno, como podéis ver, es muy parecido al de la misión anterior y tenemos que asegurar 7 posiciones. Son unas misiones muy parecidas, unas entre otras. De hecho, en la campaña principal de Osfront también hemos visto misiones parecidas. Y bueno, nos cuentan que tendremos más refuerzos cuando vayamos avanzando. Bien, pues vamos a sacar a nuestro médico, como siempre, de este grupo. Para que no nos quedemos o no nos pase como en la misión anterior. Que aunque no se nos dio mal, perdimos a nuestro médico. Así que... Bien, vamos con este grupo. Bien, vamos a ver... Y vamos a ver lo que tenemos por aquí. Si tenemos algún vehículo, que en principio parece que no. Todo lo demás está en verde. Así que no... No es algo que podamos coger. Vamos a echar una mano aquí, al panel derecho. Tripulación de tanque, artilleros, escuadrón AT, escuadrón de fusileros. Bien. Tenemos un M5A1 Stuart. Como apoyo tenemos... Ameteladora, mortero... Vamos a sacar un mortero. Tenemos 105, lo vamos a sacar. Y vamos a sacar el M5A1 Stuart. Así vemos cómo es. En cuanto a vehículos, tenemos un camión de combustible, camión de suministros, que también viene bien sacarlo. Escuadrón de fusileros. El M8. Y tanques. Que no podemos sacar. Así que vamos a sacar el M8. Bien, y con esto pues vamos a esperar un poco. Aquí tenemos nuestro M8. Y aquí tenemos algo que podemos capturar. Bien, vamos a ver dónde nos metemos en primer lugar. Creo que lo más... Mira, aquí tenemos un Marder 2 de cazacarros. Creo que quizá nos venga mejor empezar por aquí por la derecha, que solamente hay infantería. Aunque estas misiones tenemos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor no podemos avanzar por cualquier zona con los vehículos. Por aquí, por ejemplo, podemos meternos. Nos dice que utilizamos el terreno. Bien, vamos con infantería al flanco. Bien, vamos con el resto de la infantería. Vamos por aquí. Tenemos un camión de municiones aquí. Que nos va a venir de lujo. Vamos a traer estos dos aquí y los médicos. En principio vamos a traerlos por aquí también. Vamos a traer uno. El siguiente que lo tenemos aquí. Es verdad que los podemos seleccionar de aquí, pero estoy muy acostumbrado a ir a la zona donde están. Bueno, este grupo es pequeño. Ahí traemos a los médicos. Estos dos los vamos a traer aquí. Para ayudar en este grupo. Vamos a esta casa. Ah, bueno, por aquí no podemos pasar. Es terreno del fin del Mabá. Bien. Vamos a traer el camión de combustible por aquí. Y nuestro tanque ligero, pues lo traemos también al flanco. Bien. Vamos a traerle sitio a nuestro tanque que va a todo trapo. Y por aquí, pues tenemos nuestro mortero. Si nos puede venir bien, vamos a traerlo por aquí. Vamos a irnos a la infantería. Vamos a traer un escuadrón AT. Ya tenemos el franco tirador y un escuadrón de fusileros. Que podremos sacar. Bien. Vamos a traerlos a este grupo para reforzarlo un poco. Aquí. Bien. Como veis, aquí tenemos algo de infantería. Vamos a tomar la carretera. Vamos a tomar la carretera. Bien, vamos a ver lo que tienen por aquí Bueno, tienen una MG, ¿vale? No es que tengamos mucha visibilidad ahí Bien, vamos a avanzar con el M8 Pero no quiero meterle a infantería porque esa ametralladora me puede dar bastante por saco Bien La verdad es que la visibilidad es bastante mala Vale, tenemos aquí un fusilero Bien Vamos chicos, por aquí también Y lo que vamos a hacer es avanzar con nuestro médico aquí también Vamos a traer nuestro mortero y nuestro camión de municiones también Bien, eliminado Muchos proyectiles como podéis ver Tenemos un kit de demolición ahí Bien Ahí tenemos detrás de la vaca esa abatida Tenemos una infantería Tenemos que tener cuidado por si aquí hay alguno que tenga, míralos ¿Veis? Bien, eliminado Tenemos un herido Bien, vamos a traer los médicos que para eso están Bien Bien, ese ya está eliminado del mapa Y vamos a empezar a intentar barrer un poco por aquí Bien Bien Bien, ya tenemos a nuestro soldado, ya está repuesto Bien 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 Vamos a traer nuestro camión hacia arriba A ver nuestro mortero Y tenemos un transporte Que podemos capturar, pero bueno, tampoco es que me preocupe demasiado Bien, vamos a meternos de nuevo a la infantería Y vamos a traer un escuadrón de fusileros Y habrá ocasión de traer tanques Bien, avanzamos un poco Cuidado ahí Bien, vamos a por él Menos mal Bien, eliminado Bien, otro menos Venga, vamos a avanzar más Bien, y aquí tenemos otro fusilero Vamos a traer por aquí Y esto lo vamos a meter en el camión de transporte Tú también Como veis no podemos sacar más M5A1 Stuart Y aquí tenemos el primer objetivo Vamos a irnos un poco, vamos con la infantería mejor Bien Traemos nuestro mortero Bien, mientras tanto vamos a subir por aquí Vamos a ver nuestro transporte Bien, aquí lo que pasa es que no se ve bien Donde está la peña Aquí en las casas esta va a ser muy difícil acertar Como podéis ver Pero tío, se recrea uno aquí en las explosiones Que da gusto Bien, pues vamos a meterlos por aquí Y vamos a irnos por la primera posición Bien, vamos a avanzar con los otros Tenemos los médicos ahí preparados Mira, este necesita reparar Tenemos que entrar por aquí Vamos a irnos por aquí Vaya, cogemos el grupo Vamos a tomar esto Y vamos a traer a nuestro médico por aquí también Creo que tenemos un kit, ¿no? Que nos hemos dejado ahí en el suelo Bien, vamos a cuidar a este Bien, vamos a irnos por aquí A ver si podemos tomar ese área A ver si podemos tomar ese área Queda un soldado aquí Queda un soldado aquí Por eso todavía hemos tomado el objetivo Vamos a meter aquí el mortero Y vamos a traer nuestro vehículo también por aquí Bien, vamos a revisar el soporte Bien, vamos a revisar el soporte Tenemos una matriadora que podemos sacar Dos, vamos a sacar otro mortero Y eso nos puede venir bien para sujetar posiciones Nuestros refuerzos están aquí Y vamos a ir a por este que está aquí dentro Bien, y como podéis ver ya hemos capturado la primera Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Tenemos otro herido Bien, ahora nos vamos a ir a por el siguiente Que tenemos aquí Vale, tenemos una MG42 Que vamos a intentar eliminar con Con uno de nuestros vehículos Avancemos por aquí también Bien, como veis parece que la hemos eliminado ya Bien, pues vamos a ver si podemos sacar algo más Tenemos 290 puntos Y todavía no hemos traído tanques Vamos a reservarnos esos puntos Vamos a traer todo esto Los dos morteros Vamos a traer los aquí Vamos a traer los aquí Vamos a traer los aquí Bien, vamos a traer los aquí Bien, otros dos menos Queda alguien por aquí Tenemos otro herido Bien, 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 bien Pues vamos a coger ahora Y cogemos uno de nuestros médicos Venga, mismo Vamos a cubrir aquí Vamos a avanzar con el otro grupo O en principio lo vamos a dejar aquí Vamos a ir al asalto contra esa posición Quedan dos nada más ahí Y un AMG este No sé si tenemos la granada demasiado lejos Estaba clarísimo Estaba clarísimo Además este no lo podemos recuperar Este ha caído Pero va a ser de bien Está bien muerto Bien, pues vamos a coger Aún así Traemos nuestro médico aquí cerca Mira, por aquí viene este Bien, ha sido un poco estúpido Al igual que yo Al llevar ese soldado solo Y vamos allá Bien Bien Bien, vamos a meterlos a las trincheras Y cogemos otro objetivo más Nos falta uno aquí Ahí tenemos un tanque Que podemos capturar, tíos Como me encanta La cosa Bien Bien, pues tenemos que sacar en infantería Tripulación de tanque Pues la cosa pinta bien Tenemos esto cubierto Y ahora vamos a traer nuestra tripulación de tanque Como podéis ver Y la vamos a traer aquí Para capturar el tanque mediano El Panzer que tenemos aquí El Aus-G Que nos va a venir de maravilla Bien chicos Tenemos solamente una posición Y eso debe ser Porque nos queda alguien por aquí O no estamos dentro todavía Bien, vamos a traer este grupo Tenemos el cazacarros Tenemos el cazacarros Vamos a poner el ametrallador aquí No voy a poner el tanque ligero Delante de él Está claro Bien Bueno, como podéis ver Entramos Capturamos ese tanque Y lo vamos a reparar Bien, lo tenemos a tope de municiones Vemos nuestro médico por aquí Bien chicos Pues vamos a por el tercer objetivo Y como podéis ver por aquí Tenemos Mira, el Marder Que viene hacia nosotros Vamos a intentar acabar con él Vamos a ayudarlo con Con el tanque ligero Vamos Vamos Bien Lo hemos volado en En unos cuantos pedazos Chicos Bien Tenemos ¿Por qué? Una De dos Vamos a sacar un escuadrón de fusileros Para dejarlo aquí en esta posición Y mientras tanto Aquí tenemos un camión Lo vamos a dejar ahí Bien Con este escuadrón de fusileros Nos vamos a ir aquí Lo vamos a dejar en esta No creo que Vayan a intentar recuperar el El sitio Pero bueno Lo vamos a Las vamos a dejar ahí Y como tenemos aquí Nuestro Panther Vamos a intentar arreglarlo Venga Venga, adentro Bien Punto clave capturado Tenemos ya las dos posiciones de 7 Esperemos a que esto Lo consigamos reparar Mira, tenemos un soldado Vamos adelante Vamos con nuestro médico Por aquí Bien Vamos a ver este que tiene Es un fusilero Vamos a ver este que tiene Bien Con la ganada la hemos eliminado Volvemos aquí Vamos con el siguiente grupo Ahí tienen una ametralladora Todavía está reparando este Un grupo pequeño aquí Bien Nos queda alguien más Bien Vámonos aquí Bueno, la cosa La cosa va bien Vamos a este área Vamos con nuestro médico también Vamos a ponerlo por aquí Tenemos que reparar todavía aquí Reparamos de nuevo Vamos a sacar nuestra ametralladora A vosotros A vosotros Os voy a mandar aquí A ti te voy a mandar aquí Y aquí también Dejaremos infantería Dejaremos infantería Vamos a sacar Tenemos la posibilidad de sacar El francotirador Pero por ahora no lo voy a sacar Vamos a sacar otro escuadrón de fusileros Y lo dejamos en la otra posición Bien, pues ya tenemos nuestro panzer Bien, pues ya tenemos nuestro panzer Todavía nos queda un poco de reparación Bien, vamos a ver cómo tenemos lo demás Tenemos que quitar de en medio esta ametralladora Que como veis está apuntando hacia nosotros Nos vamos a meter ahí En cuanto tengamos el panzer Preparado Bien No veas No veas la MG Bien, vamos a repararlo Vamos a reparar al soldado Aquí tenemos más infantería Mira Pues al final Ha sido con una ganada Bien Qué pedazo de infantería tengo Mira, aquí viene otro Aquí viene con su MG Vamos a intentarlo No veas Lo quería intentar Pero no ha podido ser Bien Vamos a intentar Traer el médico Para eso lo tenemos A ver Dónde estás Estás súper lejos Vamos a por el otro Bien Vamos a intentar ahora Capturar eso En cuanto podamos Vamos a nuestro médico Te quitamos de en medio Bien Pues ya tenemos otro punto clave Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Es meter aquí la infantería Vamos a meter ahí Las trincheras Y tenemos nuevos refuerzos Disponibles Vamos a echar un vistazo A ver cuáles son Bien Tenemos esta posición asegurada También Ahora tenemos que ir A por este cañón de aquí No sé si vamos a poder Vamos a pararnos ahí Porque aquí viene un vehículo Mira viene un stug ¿Dónde está nuestro carro nuevo? Bueno y como veis Viene derecho Hacia nosotros Vámonos Buah Esto era Esto era bastante previsible Vamos Y no tenemos granadas Anticarro tampoco Bien Hemos perdido una Pero no pasa nada La vamos a recuperar en breve ¡Vamos a recuperar en breve! ¡Vamos a recuperar en breve! Bien Parece que hemos podido con él Y lo hemos destruido Me ha costado infantería Pero bueno Ha costado creo que unos 4 ¿No? Pobres tíos Ahí los tenemos Bien Nos metemos aquí Nuestro vehículo Y vamos a capturar de nuevo El objetivo Vamos a intentar meter algún refuerzo también Vamos a meter a nuestra ametralladora Y vamos a meter nuestros vehículos Clave capturado Vamos con nuestro M8 también Y nuestro médico no ha tenido ni opción tíos De hacer nada Bien Vamos a traer nuestra ametralladora aquí también Bien Este grupo Lo vamos a dejar aquí En cuanto a tanques Fijaros que podemos sacar el M4A1 tardío Y podemos sacar también el M10 Wolverine Si quiero sacamos los dos Y aún así nos quedan 400 puntos Vamos a ver los nuevos vehículos y las nuevas tropas Bueno, como veis Estos los vamos a traer aquí Estos refuerzos están aquí Vamos a intentar traerlo aquí Bien Dotación casi eliminada Eliminada Vámonos Vamos a dejar solamente un soldado ahí Me están disparando desde este otro cañón Este pack 38 Bien, vamos avanzando con estos tanques Y vamos a ver lo que tenemos aquí arriba En esta esquina tenemos Un tanque mediano Panzer IV Y aquí tenemos un Stug Y aquí por aquí deberíamos avanzar Bien chicos, pues tenemos que tomar el siguiente objetivo Y estoy entre este del centro Este de aquí Porque este está muy masificado Creo que debería de irme De todas formas para la izquierda Y os digo por qué Si nos vamos aquí en Vamos a ver A esta zona Como podéis ver aquí tenemos un Panzer IV Tenemos aquí Un Stug III Y... Pero no solo eso Tenemos aquí también Un Flak 36 Aquí tenemos un Obus pesado Bueno, tenemos un montón Tenemos también, lógicamente, Infantería Y aquí delante Pues tenemos Un Fastbeak Jägger Vamos a ver qué más hay por aquí Y mira, tenemos aquí otro Panzer IV Tenemos un montón de vehículos Si tomamos esta posición La del centro Que es la más obvia, digamos Que es la que está menos custodiada Donde tenemos un SDK Que tampoco me debe hacer mucho mortero Y aquí tenemos un Flak 36 Vamos a recibir fuego Lateral de por aquí También tenemos, fijaros, un Pack 38 aquí Y además estos Pues también puede ser Que me tengan un poco a tiro Aparte de que fijaros Que aquí también tenemos otro Flak O sea, que está bastante jodido Yo creo que lo mejor es Tomar esta posición de aquí De hecho, es la que menos protegida está Después de derribar este Flak 36 Aquí tenemos un Pack 38 Y aquí lo que tenemos lo peor Bueno, aquí hay un mortero mediano Lo que tenemos peor sería esto de aquí Que sería un Nebel Warfare Pero es que Por aquí tenemos otro Y aquí dentro tenemos Vamos a ver qué hay Como podéis ver la cosa está bastante Deberíamos coger este coche de civil Y darnos de en medio Sería lo suyo Pero Mira, fijaros Aquí también tenemos un lanzacohetes autopropulsado Bueno Y es que hay de todo, tíos En principio Vamos a hacer lo siguiente Aquí tenemos varios vehículos ¿Vale? Y Vamos a ver la visión que tenemos Bueno Estoy mirando a ver que Bueno, podemos tirar una cortina de humo Bien, en principio Vamos a dejar este Este panzer aquí Vamos a sacar aquí Este Bien Y vamos a llevarnos unos cuantos vehículos aquí A esta área Vamos a traernos otro aquí Vamos a llevarnos El cañón autopropulsado Este también Como podéis ver Tenemos por la campiña Un montón de animalitos Tenemos vacas Que no queremos hacerle daño De hecho Deberíamos de coger esta MG Siguiendo que ha pasado por ahí No me lo puedo creer ¿Quién me está disparando? Debe de ser este Y ha sido porque estoy pasando los vehículos por ahí Bien Aquí tenemos otro Que lo vamos a plantar aquí Si podemos meternos en el bosque Aunque con esto vamos a rodear Vamos a dejarlo aquí De hecho Vamos a traernos En los tanques Vamos a traernos otro M10 Y en cuanto podamos Que será en breve Otro M4A1 Tardío Bien Ahora lo que vamos a hacer Es intentar Cargarnos esto de aquí Con los morteros Tenemos morteros De hecho Vamos a ver Donde los tengo por aquí Bien Y los podemos traer A esta área A ver si podemos eliminar El pack Yo creo que aquí estamos a salvo ¿No? Vamos a traerlos aquí Ahí tenemos por lo menos Esa Muralla natural Vamos a traer el otro aquí También Bien Vamos a traernos esta infantería Para atacar aquí por el flanco Y tenemos un grupo Aquí tenemos un médico Lo vamos a subir por aquí Y este vehículo de reconocimiento Pues No es que me vaya a servir de mucho Pero bueno Lo voy a traer por aquí Que tiene una ametralladora Bien Los morteros Ya los tenemos aquí Bueno como veis Vamos a bombarear sus posiciones Y esto nos va a ayudar bastante Además por aquí también tienen algo de infantería Así que podremos hacerles Hacerles daño Bien Vamos a ver si tenemos un vehículo de municiones Que lo tenemos por aquí Lo vamos a traer aquí dentro El otro lo vamos a traer aquí Bueno como podéis ver No es que tengamos muchísima puntería Vamos con el otro mortero Ahí están intentando abrir fuego Pero no pueden A ver si podemos eliminarlo Estamos aquí lanzando el forzoro blanco Venga vamos vamos Bien bien Los estamos abrazando ahí Por lo menos es lo que parecía Aquí veis que viene infantería Todo lo que podamos eliminar Antes de avanzar con los vehículos y la infantería Bueno es Como veis han tomado otra vez el cañón Como veis han tomado otra vez el cañón Bien Me encanta sacarlo todo Bien chicos el pack lo hemos eliminado Ahora solo nos falta pues ir eliminando el resto Aunque por ahí tendremos los never warfare Que en cuanto tengan alcance Me van a hacer un poco polvo Pero bueno Vamos a ir a por esto Bien destruido Y ahora vamos a ir a Por el pack Y aquí también Venga todos abriendo fuego ¿Qué ha pasado aquí? Pues que por un pelo Se van a todas partes Menos donde tienen que ir Loading up Ready to fire We're loading Ready to fire Reloading gun Reloading orders Vamos a avanzarlos por aquí Vale mala idea Bien Bien uno lo hemos eliminado El otro vamos a ver Vamos a traer uno de los médicos aquí Bien como podéis ver Lo hemos eliminado Y vamos a intentar curarlo de los morteros Venga vamos allá Por aquí viene un marder Por aquí viene un marder Por aquí viene un marder Bien lo hemos destruido Bien lo hemos destruido Vámonos atrás un poco Bien aquí teníamos Uno de los morteros Que lo vamos a coger Bien lo hemos podido poner a salvo Bien lo hemos podido poner a salvo El ligero El otro que es el pesado Bueno el medio No tengo ni idea de donde está Ahora ya no lo podéis recuperar Eso sonarás Eso sonaba de maravilla Eso sonaba de maravilla Bien Hemos hecho entrar el tanque bien aquí Y ahora vamos a ir a por el otro Por este de aquí No veas La verdad es que ha ido genial Bien la cosa marcha Ahora ya tenemos El lateral despejado Mira 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 lo que viene por aquí Vamos a necesitar un tanque Bueno como podéis ver Aquí vienen vehículos Por esta carretera Que es donde tenemos nosotros Nuestros blindados Vamos a ver lo que nos encontramos Antes de avanzar Como hemos destruido ese cañón Aquí no pueden hacer nada Bueno como veis Bien destruido Aquí tenemos más tanques Vamos a traer el camión de municiones Vamos a meter por aquí No tenemos buena visibilidad Aquí sí Dios La que me han dado ahí Bien a destruir Bien Bien Han adelantado un Never Warfare O me lo estoy imaginando yo Este de aquí Madre mía Que me está disparando Desde aquí Un tanque mediano Vale Bien como podéis ver La cosa se pone muy interesante Como habéis podido ver Bien Bien Podemos traer a un médico Bien 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 Tendremos que esperar el ataque Ahí tenemos al motor roto Bueno Como veis Me han jodido Me han jodido bastante Lo de la escotilla Bueno Dos vehículos destruidos Bien Bien Tendremos que intentar subir Por aquí Bien 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 Estos no los voy a poder recuperar así como así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo esperaba yo para nada, tíos. Ese contrataque tan bestial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adelante. Creo que además tiene un lanzacohetes, ¿no? No, es un fusilero normal. ¡Suscríbete al canal! 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 Llega en el Stuck abatido, toca reparar aquí, no veas lo que viene por aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Bien, esperemos que esto pare un poco Como veis esto está lleno de alemanes por todas partes, aquí viene otro vehículo Panzer IV, que seguramente son los que estaban por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 No, 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 no. Creo que están ahí. Efectivamente. Así podemos. Mierda. Oruga rota. Bien, destruido ahí. Vienen vehículos. Contraataques, como podéis ver. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Cantra! ¡Cantra! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos chicos, adelante! Bueno, aquí me están dando la de Dios, como podéis ver, con los Neverwelfare. ¡Vamos, adelante! Hemos tomado una posición nueva. Bien, vamos a acercarnos aquí. Vamos a coger estos tres, vamos a coger el Neverwelfare. Y a ver si conseguimos... Vamos a ver por dónde podemos tirar. Estoy un poco... Que no sé muy bien por dónde. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, adelante! ¡Vamos! 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 Bien, tomamos este Neverwelfare de aquí Y en cuanto a los vehículos, pues Vamos a avanzar con este por aquí Este ya lo repararemos luego Este lo hemos perdido Y sale que hemos perdido uno, pero no importa Vamos a avanzar bien pues hemos destruido unos cuantos bien volvemos a tener las posiciones y ya que tenemos el grupo este aquí vamos a avanzar para ayudar un poco venga chicos vamos este no me digas que no puede pasar por aquí, tiene que dar toda la vuelta en serio venga vamos a reforzar aquí vamos vamos y vamos con el resto del grupo de infantería vamos a llevarla aquí por el flanco y también y vamos a llevar los médicos ahí arriba también vamos vamos adelante bueno se cuelan por donde quieren y aparecen por donde quieren bien destruido llevan llegan refuerzos y aquí tenemos otro cañón enemigo cañón media de un pack 40 y pues y y y y y y bien bien Más vehículos Traemos por aquí Por aquí es que me han dado base de bien Vamos a reparar lo que podamos Y bueno, fijaros todo lo que he perdido aquí No me esperaba ese contraataque tan bestial de esta gente Aquí de todas formas sigo teniendo vehículos Vamos a ver Adelante por aquí también Bien Siguiente objetivo Tenemos que destruir esto de aquí Tenemos aquí un cañón Y aquí tenemos otro cañón Bien, ¿dónde están nuestros morteros? Aquí los tenemos Bien, uno por aquí Otro por aquí Bien, eso lo vamos a eliminar con los morteros Para eso están No vamos a poner más vehículos a tiro de los cañones Mira, aquí tenemos otro Panzer IV No, no vamos a vacunar då No, 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 no no Sí Pixar Vamos a comprar Bueno, sí No, no, no No hay dinero No Cuidado con este rayón de aquí. A por él. Bien, destruido. Y este cañón también. A por él. Bien, destruido también. Bien, chicos, la cosa marcha. Ya no les queda tanto. Ahora tenemos que avanzar por aquí, por la carretera. Voy a traer el médico por aquí. Es verdad que podía haber curado gente, pero resulta difícil microgestionarlo todo. Y muchas veces tienes que dejar que alguno que otro caiga. Vamos a dejar ese M4 ahí. Por si viene algún tanque alemán de contraetaque. Y como podéis ver, aquí tenemos muchos más. Ya solo nos queda ir barriendo esta zona de aquí. Pero como podéis ver, tiene muchos cañones también. Así que me viene mejor atacar por el flanco este. He iniciado el contraataque. Bien, vamos. No sé si puedo avanzar por este extremo. Yo creo que no, ¿no? Bien, pues vamos a ponerlos aquí. Bien, vamos a ponerlos aquí. Bien, vamos a ver si podemos disparar a otra área. Que esté un poco... Bien, chicos, salto el fuego. Bien. Aún queda munición del nivel Welfare. Y aquí también tenemos munición. Estamos lejos. Pero creo que el otro sí puede haber fuego. Este, yo creo que sí, ¿no? Este yo creo que sí, ¿no? Ah, se va a la casa. A ver si podemos... Aquí. Bueno, la destrucción es increíble, tíos. Es increíble la destrucción. Tenemos algún camión. Bien, lo vamos a mandar... Este aquí. Y como es el único que tenemos, vamos a sacar otro. Para darle municiones a los nivel Welfare. Bien, pues nos vamos aquí abajo. Lo vamos a coger. Y lo lanzamos arriba. Venga, vamos a por la quinta área. La tenemos aquí. Tenemos que destruir estos dos cañones. Yo creo que vamos a hacer lo mejor con infantería. Vamos a coger este grupo. Y este también. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. y mira y ahora estamos abriendo fuego, en serio bien destruido, nos falta el de atrás, así que vamos genial bien, vamos con el médico bien, otro eliminado bien, destruido del todo bien, pues la tercera división, capturado el siguiente punto, el punto 5 y vamos a dejar las tropas por aquí bien, la cosa marcha avanzamos con con el médico y con estas tropas de aquí y vamos a avanzar con los vehículos nos estamos envolviendo os fijáis vamos a seguir avanzando vamos a darle munición y yo creo que con el nivel welfare podemos acabar con todo ahí está, luego le daremos al otro este, si tiene que ir de reparación vamos a repararlo y vamos a avanzar con todo lo que tengamos aquí siguiente grupo de infantería adelante tenemos nuevos refuerzos disponibles vamos a ver de qué se trata de tanques nada en apoyo tenemos una bus M1 lo vamos a sacar más que otra cosa por ver las unidades en infantería la escuadra de fusiles en principio la novedad tiene que ser esta vamos a traer nuestro gran obús bien aún estamos dándole municiones 37 parece que no sube más bueno, se ha chupado toda la munición de este camión vamos a sacar el nivel welfare de aquí y nos vamos a ir a este área vamos a sacar nuestros vehículos para atacar por aquí que sería la parte que nos hace falta bien adelante adelante con todo bueno, como veis tienen sus cañones y aquí tienen más cañones y aquí tienen mortero bien, este mortero si lo vamos a intentar eliminar con los míos vamos a por él vamos a ver si entramos por ahí no, no entramos y por este hueco por aquí sí bien por el otro mortero por el otro mortero y bueno, como podéis ver aquí ya los alemanes no tienen mucho que hacer no, 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 no no, no, no no, no, no ¡Suscríbete! Bien, pues vamos a meter ya los vehículos, ya que tenemos aquí toda la infantería. Adelante, vamos allá. Bien, nos quedan dos posiciones más, pero esto ya está más que ventilado. Vamos a avanzar con el Nevel Welfare todo lo que podamos. Vamos a quitar los vehículos de aquí. Y aquí tenemos otro cañón. ¿Dónde está nuestro bus? Nos lo hemos dejado por aquí, lo que pasa que va muy despacio. Bien, vamos allá. ¿Qué pasa? No hay punto que despedida. Sí, sí. No hay punto que despedida. No hay punto que despedida. Bien, vamos allá. ¡Sí, sí, sí! bien otro Stug bien, por aquí arriba bien, aquí vienen refuerzos pero no les va a servir de mucho aquí tengo unos cuantos heridos pero ya está nos falta esta posición de aquí vaya hombre vamos 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 Ahí tenemos un Japanzer. Ahí tenemos un Japanzer. Estoy buscando el Obus. Aquí está. Lo avanzamos también un poquito más. Bien, chicos. Adelante. Bien. 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 Mierda Una soberana mierda Labritos, es que no paran de venir Vaya tela Mierda Y yo pensaba que desde ahí no podían por elevación esta, pues sí podían Mierda 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 ¡Suscríbete! 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 No, no puedo creer, tío. Es que no me lo puedo creer. ¡Suscríbete! ¡Awaiting orders! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol, go, go, go! ¡Suscríbete! 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 ¡Tanks incoming! ¡Más hermanos! ¡Más hermanos! Bien, vamos adelante. 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 Bien. ¡Suscríbete al canal! Y bien chicos, hemos obtenido la victoria, hemos perdido 200 soldados y 26 vehículos y ellos A-59 vehículos y 736 soldados. No ha sido de mis mejores misiones, pero también es verdad que he tenido ahí una bastante culpa en tantas bajas como he sufrido, porque en otros episodios de Gates of Hell en otras misiones lo que suelo hacer es dejar los puntos custodiados con vehículos y con infantería, y luego voy avanzando con lo nuevo que voy reclutando para que si hay algún avance del enemigo pues podamos bloquearlo. En esta misión no me esperaba tantos refuerzos cuando le quedaban los puntos que le quedaban por capturar, y he ido descuidando pues esos refuerzos que suelo dejar puestos en los puntos custodiados y eso me ha hecho pues que me ataquen por la retaguardia y por determinados sitios que no me esperaba y han incrementado bastante las bajas. Pero aún así hemos vencido, si os ha gustado el vídeo pues podéis darle vuestro like, como no podéis también suscribiros al canal para no perderos nada, y como siempre espero vuestros comentarios. No me digáis que no he estado muy fino porque ya lo sé, he descuidado algunas zonas, pero bueno hemos conseguido vencer. Me ha parecido una misión bastante complicada ya que hemos tenido muchísimos refuerzos enemigos tanto de infantería como de vehículos y nosotros ha habido un momento que habéis visto los puntos de mando donde no he querido reclutar nada más y me he mantenido más o menos con lo que tenía o con muy poquito refuerzo. Chicos, os veo muy pronto en el siguiente episodio, sed felices y hasta la próxima.